A mi hija le encanta jugar a la comidita, pero después hay que resolver esto. Antes yo usaba mucho detergente más un blanqueador, pero desde que descubrí el nuevo Vol 3 con blanqueador trato suave, solo uso un poquito. Y tengo la limpieza de un detergente y un blanqueador más la suavidad de Vol 3 Ultra. De ambas maneras se limpia bien, pero solo Vol 3 con blanqueador trato suave deja las telas suaves y acariciables. Uno quedó limpio, pero áspero y decolorado. En cambio el otro, limpio y con la frescura y suavidad de Vol 3 Ultra. Yo exijo más, y Vol 3 con blanqueador trato suave me da mucho más.